¡Ganó el 4-3 a la Liga de ACB! ¡Ganó el 4-3! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Buenas noches. Pues no lo sé, ahora mismo no soy muy consciente del resultado ni de nada. Han sido semanas duras para nosotros. Tenemos un equipo joven, gente que ha estado ansiosa durante mucho tiempo. Te entran las dudas, habíamos venido de dos partidos sin competir. En Albacete empezamos mal y nos pusimos a uno en casa, pero los nervios nos mataron. Llevamos toda la semana preocupados del aspecto mental y creo que hoy puedo estar muy orgulloso de mis jugadores, del trabajo que han hecho todos y desde el principio hasta el final hemos salido contra el partido. Al final, ante un cáncer es que tenía la necesidad de ganar en casa y cuando viene el último más necesidad y nosotros nos hemos puesto por arriba muy pronto. Es muy fácil jugar por arriba en este tipo de situaciones y al final lo hemos sabido mantener, hemos sabido mantener la calma, no precipitarnos y la verdad es que ahí estamos muy contentos y lo hemos hecho muy bien. ¿Teníais que hacer el partido perfecto justamente aquí en casa? Es decir, a nivel estadístico, ¿habéis fallado algo? No, no lo sé, no lo sé. Yo te puedo decir que en el partido anterior tiramos 24 triples casi solos, hicimos 7 de 31 el partido anterior, te puedo decir que en Cantabria hicimos 20 pérdidas al descanso, te puedo decir que en San Sebastián hicimos una segunda parte increíble y perdimos tres balones en un momento y nos fuimos a tomar por culo. Bueno, a veces toca, hoy ha tocado, nos ha salido todo bien, mentalmente los jugadores han estado bien, han llevado esa energía y ha sido a gusto. Pero nosotros estábamos la semana pasada y hace dos en la situación que está Cáceres, que te vuelves ansioso, que no te sale nada, que cada uno va a lo suyo y la verdad es que desde aquí quiero mandar todo el ánimo del mundo a Roberto porque yo he estado pasándolo mal las últimas semanas y sé lo que es ahí. El año pasado cuando llegamos nosotros aquí llevabais seis partidos seguidos, fue el partido en Alicante que descalificaron en bala y después de ganarnos a nosotros ganasteis todo lo que ganasteis y os metíos en playoff. Estas cosas cambian mucho y le tengo mucho aprecio, la verdad. ¿Tú te imaginabas un rival, no sé si débil es la palabra, un equipo que la temporada pasada estuvieron en playoff? No sé si te lo imaginabas así. Bueno, la verdad es que después de cómo veníamos mi mayor preocupación era nosotros, que nosotros mentalmente estuviéramos bien, tenía varios jugadores que estaban nerviosos, sin confianza, hundidos, dudas de si eres tú el responsable o simplemente tienes que ayudarles tú y mi mayor preocupación ha sido esta semana eso, sabíamos que Cáceres estaba sufriendo y que venía de mala dinámica, pero el año pasado también veníamos de esa situación y ellos jugaron bien y se ganaron el partido. Esta vez nos ha tocado a nosotros y en estas dinámicas y cuando tienes necesidad de ganar a veces es muy difícil jugar. Y bueno, pues hoy han pagado un poco eso. ¿Pero tú el partido del rival, cómo lo van a jugar? Es que es muy difícil jugar, es muy difícil llegar 18 abajo al descanso y que tu afición te esté pitando. Es muy difícil jugar en esa situación para un equipo. Nosotros hacemos nuestro trabajo lo mejor posible, seguro que ellos también lo han intentado, no habrán acertado, pero ese valorar el trabajo del rival yo creo que es trabajo del rival porque bastantes problemas tengo yo y si voy yo diciendo lo que tiene que hacer el rival cuando solo he ganado dos partidos de 12, pues creo que nosotros vamos últimos, seguimos yendo últimos y no estoy para dar lecciones a nadie. Supongo que esto también será un sorte de moral y de ánimo para afrontar esos problemas, ¿no? Sí, no, al final a los jugadores les vendrá muy bien, ¿no? Un equipo joven, lo que os digo, ¿no? Mucha gente sin experiencia o gente que sí que tiene experiencia pero que tiene a su vida responsabilidad es que el año anterior y nos va a ayudar seguro, pero claro, ahora viene Palencia y luego viene Burgos. Entonces, pues que en esta liga lo normal es que Palencia y Burgos nos pongan las cosas muy complicadas, pero bueno, intentaremos hacernos fuertes en casa y por lo menos si estamos con la actitud de hoy en defensa nos irá mejor. En ataque, pues evidentemente no vamos a estar todos los días tan acertados, pero si mentalmente estamos frescos vamos a estar más acertados que menos como en los últimos partidos. El que Cáceres quiere va a un testo 20 y negros unidos son Cáceres 20 y negros unidos son Cáceres 20 y negros unidos son Cáceres 20 y negros unidos son Cáceres